Bueno, estamos en el capítulo 10 de Arque Crepúsculo de las Almas, estamos en la parte donde un hombre nos está explicando qué tiene el diccionario y esas cosas. Como habéis visto en el anterior capítulo, no sabemos si es muy largo. Vamos a intentar a ver lo que nos dice el espíritu del tiempo. Ah, y Valeria está aquí también, en el capítulo 10. Hola, buenas tardes otra vez, otro día más. Esta vez vengo con más experiencia a ver si ha logrado mejor. Pues vamos allá, a ver lo que nos dice. Si es muy largo lo quitamos pronto. El espíritu del tiempo. Es un espíritu que controla el tiempo y les gusta las transvesuras. Muy bien. Puede acelerar o frenar el paso del tiempo. Si el tiempo pasa volando, cuando te diviertes probablemente sea cosa de este espíritu. Hostia. Ay, pues no es largo. Ah, pues no, los leemos todos. Y encima es interesante. A ver, venga, dale al de los sueños. Este es el que me gusta más. El espíritu de los sueños es un espíritu que puede entrar en los sueños cuando le place. Le gusta entrar en los sueños de los que sufren y enterarse de sus verdaderos sentimientos. Se dice que cabalga a lomos de una nube de vapor que si se inhala provoca extraños sueños. Inhala, ¿no? Sí. Extraños sueños por provocar esto. Un poco cabroncete, eso de meterse en la gente que sufre para saberlo. Sí. El espíritu de las oraciones. Pensé que era ocasiones, pero bueno. Así me gusta. El espíritu de las oraciones también se le conoce por el nombre del espíritu del corazón, ya que une los corazones de las personas. Las plegarias que oye este espíritu encontrarán su destino sin importar cuál sea. Hostia. Ese me gusta. De momento el de tiempo y las oraciones nos gusta. El espíritu del descanso. El espíritu del descanso es el espíritu que trae el sueño y el reposo. Su gran poder le permite ver el futuro y predecir lo que va a suceder. Sin embargo, no lo hace a menudo, ya que suele estar dormido. Esa sería yo. Sí. Vale, pues ya está, no te molestes. En ese caso devolveré este diccionario a Peisus y empezaré a estudiarlo de inmediato. Si pasas por allí, ven a verme. A Peisus. ¿Dónde está eso? ¿Es un lugar o es...? No sé. Me has ayudado mucho y sería un honor recibirte. Vale, si es que voy por allí. O sí, además tiene que haber otros cuatro volúmenes de diccionario de los espíritus, ya que hay cuatro. Si por casual los encuentras, ¿te importaría dármelos? Claro que sí, si es que los encuentro. Sería estupendo. Bueno, quiero volver enseguida y leerte... y leerlo. Así que si me disculpas... Este es bibliotecario, vamos, pero... Sí. Eh, ¿qué pasa con esta olla? Eso, muy bien. Quiero que te la quedes, Scar, a modo de agradecimiento. ¿Para qué quiero yo una olla vieja? Para cocinarte cosas. ¿Para qué iba a querer esta olla vieja? Es tu novio, Juan Luis. Sí, es que pensamos igual. Por eso, es que... ¿Eh? ¿Dentro hay algo? Dentro de la olla hay un portapiedras. Ah, es igual de interesante que la olla vieja. A lo mejor me sirve para algo. Voy a quedármelo. No sé por qué creo que el portapiedras sirve para acumular más espacio de piedras. ¿Puede ser? No tengo ni idea. Voy a guardar de mientras en los procesos que hemos hecho, porque si no, volveremos a empezar. Todo lo que hemos estado haciendo es un coñazo. Yo creo que aquí todos se cagarían en todo. Sí. Y como habéis visto, está en el nivel 24 porque Kar antes ha subido de nivel, creo. También. Sí, una vez. Mínimo una vez. Y Pole todavía no sube. Eso quiere decir que le falta mucho a la chiquilla. Y eso es la que más esquiva, ¿eh? Vale. Nos ha dicho tanto el lugar que ya no sé dónde es. Vamos a ver si por el nombre no suena. Vale, creo que ya sé cuál es. Había que ir allí. Valle de los huesos del dragón, sí. Hay que ir allí. Y yo lo sabía que iba a haber batalla. Se veía. Hasta me han cortado la palabra y digo, nos pararé. Y se ha parado. Bueno, vamos a ir rápido. Algo me dice que nos vamos a encontrar algo interesante. No sé por qué. Que no suelo va a haber gente herida. A más pollos de estos. Parece que hagan eso. ¿Se mueven de arriba abajo? Vale, para que sean divertidas las batallas seremos ruidos de monstruos. Yo haré que cada uno haga uno distinto. Yo haré este. Tú este. Vamos a cargarnos aunque sea dos. ¿Se puede dos? Ay, parece que se pueda. ¿Y te pones más para aquí? Ay, ahora, ahora. En el culo les ha dado. Oye, es que este cara es un poco pervertidillo. Hola, hay otro en el culo, pero ¿qué es esto? Juan Luis. Te ha dicho lento, pájaro. Te vas a cagar. Te vas a cagar. ¿Te imaginas que te responden así? Hostia. Yo me partiría, entonces cada vez me enfrentaría a monstruos porque me respondieran. Te imaginas de ¿qué me has dicho? Les contestas. Uy, se me cae. No me esquives. En el culo otra vez no. Aunque no lo creáis, estamos pasando una calor tremenda, que estamos hasta sudando. Ay, sí, qué horror. Y da la sensación como que está el sol aquí pegado a nuestro. Es lo que tiene cuando se acerca el verano y estamos casi en agosto. Y sin ventilador, en una habitación cerrada, con la tele, todo. Sí, porque el ventilador se escucharía muchísimo en el micro. Y por eso no se puede. Estoy por quitarme la camiseta, ¿eh? Yo también, de verdad. Venga. Sí. Uy, ¿esto qué es? Esto salía cuando estábamos con Dark. ¿Te acuerdas? ¿Ha salido? Con Dark, sí. Pero era de color, creo, lila. Ah, vale. Pero son como medusas lo que hay dentro, ¿no? O algo. Si fueran así las medusas en la playa, no me meto nunca. ¿Qué coño? Es un gigante. Ah, no, es un ojo. Anda, yo qué bien veo. No veo los ojos. Mira qué ruido hacen. Qué gracioso. Parece que estás moviendo toneles. No sé qué es eso que me ha echado. Parece que te esté lloviendo encima. No me metas el ojo. Lo siento, pero con ese ruido para no reírse. Ojalá. Es que. Hasta las piedras de los espíritus dicen lo mismo, chiquillo. Pues pruébalo, tanto decir eso. Ah, mira. Ya de paso le ha rebajado. Es que parece que haya saltado con la flecha. No. Ojo muerto. Toma. Son ojos tuertos. Sí. Niña, no esquivas nunca. Cabrón, te vas a enterar. Es que es verdad, ahora me doy cuenta que la poled no esquiva estos ojos ahora, eh. No. Venga, esquivale. Uy, qué asco. Lo han lleno de babas. Qué babosos, ¿no? Venga, los dos. Si tuviera el mismo nivel el maru que ellos, se los cargaba los dos, seguro. Adelantaríamos más con las batallas. El que me ha babado antes, ¿eh? Sí, sí. Pues toma esa. El que me ha tirado babas antes, ¿eh? Dale. Bueno, quita menos. No hace gracia. Grita antes de que le den. Sí, un poco raro. Va adelantado este Mario, ¿eh? Otra victoria más nuestra. Sí. A ver si nos dejan ya ir a ese sitio de nieve. Nos falta una más. Seguro que es batalla, ¿a qué os jugáis? ¡Joder! No me sorprende, es que no me sorprende. Podría caer un rayo ahí y matarlos a todos. Lo que pasa es que cuando el juego ve que adelantas... Ay, ¿quién es ese? Cuando ve que el juego adelantas, parece que no le gusta. Estos también salieron cuando encontramos a Maru. ¿Te acuerdas? Sí. Que decía que tenía miedo de no sé qué. Va a hacer esto de nieve. Pero a los minis. El pie es grande, es este. A los minis, sí. El yeti. El yeti y minis. Esto lo dijo Eponín, que parecía yetis minis. Ah, pues. Sí, es que lo parece, ¿eh? Encima tiene una voz así. Hablan así, sí. Cuando maten a otro... Esquiva, pulet. Joder. Joder. En la siguiente tema, Chaco. No le voy a dar los dos, no. Porque la flecha está muy... Me ha esquivao. Y parecen tontos. No, no, no. Tontos no tienen nada estos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Quien le pega mucho a Polet, ya sabe, puede recibir más de un golpe. Pues sí, Maru, sí. Pensé que te lo ibas a tragar con patatas. Mira, ahora sí que lo puedo dar a los dos. A no ser que uno esquive. Hola, doscientos. No está mal, ¿eh? ¿No sabes decir otra frase, cara? Es que de verdad. Luego lo del comestible. La otra. ¿Qué es esto? Es que... Le dando una frase a cada una y se acabó. Ya está. Joder, qué pesado. O sea, le han... ¿Ves? ¡Weh! Lo he hecho antes. Pero qué gracia. Tú dices... ¡Weh! ¡Weh! Y mira lo que hace. Me convierte. Si me tira eso. ¡Ah! Cállate al primero. No, no puedo. ¿No me llega? A ver, enfoca ese. No me deja. ¿Ves? Lo puedo mover así. Sería Karen el que estoy moviendo ahora. Es que bien camina. Esto por convertirme en bicho feo. Y ha vuelto en sí. Ahora vuelvo a ser el príncipe. Atractivo. Y buen horror. Aunque yo prefiero el hermano, ¿eh? Yo también. Sinceramente. Bueno, ahora no. Que ahora se le ha ido la perula. No, no, pero... El gesto llegó en la mano de... Ya. Ya hemos llegado a esa aquí. Ay, qué bonito. Me encanta la nieve. ¿Sí? A mí me gustaría ir a algún sitio así. Se toca, niña. ¡Ah! ¡Tengo frío! Es normal que lo tengas y vas vestido así. ¡Eh! ¿No le he isa quemado? ¿Por allí? ¿Dónde es allí? ¿Eh? Parece que alguien está herido. ¡Vamos! Pero, ¿dónde es? Ah, ¿dónde está esa chica? Ahí, ahí. A la derecha, ahora. Esta chica os va a sonar. Si habéis visto el primer capítulo, os tiene que sonar. Despierta, ¿cómo te encuentras? No se la daré a nadie. A prisa, salgamos de aquí. Tengo que decir una cosa sobre el doblaje. Esa interpretación de que está soñando es muy cutre. Yo creo que eso ha sido al director, porque si fuera el doblador, por lógica no lo haría así. Desde cuando alguien sube y dice, eh, a prisa, no cubre, no sé qué. No, yo le diría, ay, a prisa, que se no tira más... Sí, más desesperada. Sí, pero es que ha sido muy cutre ese doblaje, muy malo, ¿eh? Tú y yo somos más profesionales, hombre. Genial, sigues viva. ¿No te suena esta chica del primer capítulo? No sé qué ha sonado eso, pero bueno. Vale, vamos a hacer una cosa. Para que no hagas dos tías, ¿quieres que reemplace a Polet o hago yo la otra? Tú decides. Yo me quedo con la Polet y el maro. Vale. Que tú pones mejor tonos así por encima. Venga, pues, como esta chica es más finita... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Me he quedado... ¡Venga, corre, que está en directo! ¡Ah! ¡Venido a...! Muy bien. Vosotros dos mirad si hay más supervivientes. ¡Por supuesto! ¡Mira la otra! ¿Qué ocurre, Polet? ¡Oh! No es nada. ¡Está celosa! Bueno, ahora sí que la hago yo, entonces, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Me oyes? ¡Despierta! ¿Dónde estoy? En los alrededores de Nidela, el continente de Ragnar. ¿Ragnar? Entonces sigo... ¡Qué guapo está así, eh! Elgar. ¿Quién eres tú? Soy Kar. Vivo en la ciudad de Wilbel. Kar. Gracias por ayudarme. ¿Estás herida? No, solo... He helado un poco de humo, eso es todo. Me llamo Lilia. Te vas a poner bien, Lilia. No te preocupes. ¿Y bien? No veo a nadie dentro de la aeronave. Hay marcas de disparos enemigos en el fuselaje. ¿Fuselaje? ¡Qué nombre! Nunca lo he escuchado. Y tampoco estoy segura de qué país proviene. ¿De dónde vienes? De un país al este. Vine en esa aeronave, el Búho Real. ¿Viniste hasta aquí sola? Sí. Me dirigí a la Alianza Mundial de la República de Catena. Pero el ejército de Didwell me perseguía y... ¿Has dicho Didwell? Sí, me alcanzaron los disparos de su acorazado volante. Y eso dejó fuera de combate mi mecanismo de piloto automático. Pero, ¿qué hacía el ejército de Didwell en pos de una chica sola? ¿Para qué ibas a la Alianza Mundial? Yo... ¿Por qué te perseguían? Más alto. Lo vuelvo a decir. Sí. ¿Por qué te perseguían? Por favor. Si los Didwell están implicados, tenemos que saber lo que pasa, si no queremos correr peligro. ¿Quiénes son? No me acuerdo. Tiene que ser algo chungo. Muy bien, luego hablamos. Por ahora tenemos que sacarla de aquí. ¿Quién sabe cuándo se nos echaría encima los deimos? Tienes razón, lo siento. Vale. Por hablar. Y encima son los que sacaron las alas al pobre Dark. Ah, sí, desgraciados. Al pobre Dark. Creo que me gustaba a mí volando. Mira, el niño que dice lo mismo que tú. La verdad. ¡Vaya! Has cantado a Victoria muy pronto. Esta música es una de mis favoritas de la banda sonora de este juego. No sé, me gusta mucho. ¡Damos! Molesta, escoria humana. ¿Quiénes creéis que sois para adentraos en nuestro territorio? El castigo por destruir nuestra tierra no será leve. ¿Castigo? Bah, ¿los Damos os atrevéis a hablarnos de castigo? Vamos, lucharé contigo. Polet, cálmate. No queremos luchar con nadie si no nos vemos obligados. Pongamos a salvo a Lilia y salgamos de la Valle de los Huesos del Dragón lo antes posible. No sé por qué quieren a Lilia estos. Pero hay que protegerla. Sí. Pero o sea, al final acabamos peleando igual. Sí, parece que Lilia no la podemos utilizar, o sea, que tenemos que protegerla. Vale, pues vamos a... Pero no hace gracia, dice que no quiere pelear con nadie. Y que vayamos para protegerla. Vamos a hacer que se acerquen ellos. Ahora mismo lo más importante es ayudar a Lilia. Tenemos que asegurarnos de que Lilia no sufra ningún percance en el trayecto y protegerla de los demos, que me quedo sin voz. Muy bien, Karp. Tenemos que asegurarnos de que no se debilite demasiado. Y hemos de curarla si lo necesita. ¿Que está herida? De hecho, sí lo necesita. Encima se mueve. Es que es tonta. Vale, pues ya voy directo, ¿eh? Pues estos cuestan más, ¿eh? Ay, para que me lo machaquen ahora. Bueno, siempre hay alguien que puede curar. Sufriendo tú y yo por algo más grave. Y uno también en ataque. O sea, aquí nos podemos estar un buen rato. Pobrecillo, que van a por él. Voy a probar la técnica esta del... Mira, dos. Que he cogido. Ah, ¿no hace nada? ¿Qué dice que hace? Maru cuenta una gran historia. Pero tengo que estar cerca, parece. Porque veis el círculo de qué pequeñones. Pero que los mata de aburrimiento, ¿o qué? O algo así. Venga, tírale flechas venenosas a los cabrones estos. ¿Te has fijado que tanto los deimos y los humanos odian a estos? Sí. ¿Por algo será? Porque son más malos que el apuntador. Eres tú, ¿eh? Ole. Pero Lilia, no te muevas. Oye, encima se queda para el otro. Vale, solo quedan tres. Venga. Ah, lo has llevado. A este le escriban varias, ¿eh? No me llega. Y la otra. Y mira, es que se mueve ahí para que la maten. Que es tonta. Ya lo doy yo. Toma esto. Bueno. Menos uno que te va a hacer daño. ¿Ves? Y van a por ella. Pero es que ¿pa' qué se mete ahí? Deberían estar... Siempre debería estar detrás. Alguien normal se quedaría detrás. Hostia, está herida. Ay, que la van a matar, que la van a matar, que la van a matar. Que no la maten, por favor, que no la maten. No. ¿La ha matado? ¿Ya la han matado? Sí. Bueno, seguimos. Hemos tenido que volver porque nos han matado. Para que veáis que he dado alguna vez que me han matado. Es la primera vez que me maten en aquel repusco de las almas. Y solo nos queda este. Hemos tenido que utilizar técnicas de lejos, disparos, bueno. Técnicas especiales. Sobre todo que Lilia siempre esté detrás vuestra. Y que vosotros os pongáis delante para que os ataque. Si no, os matará en dos golpes a la chica. O sea que... Vamos allá. Venga, venga, venga. Se nota la especial, ¿eh? Mira, y os voy a enseñar un poder nuevo de la... De la Polet. Para que veáis. A mí se me ha gustado. Qué potencia, ¿eh? La Polet. Ya está. ¡Hurra! Y Valeria apostando. A lo mejor nos matan hasta ver. Y digo, pues no. Parece que hemos salido vivos. Demonios. Prisa en volver a Wilbel. Vale. Objetivo Wilbel. Por Dios que no se pare. ¡Uy! Se ha parado ahí, ¿por qué? ¿Por otra pelea? Vamos a ver. Si nos llega para los nueve minutos que nos quedan. Bueno, hemos apresurado algo. A ver. Hemos llegado al bosque del... De Isulo. Ya hemos salido del territorio Darkir. O Dracir, perdón. ¡Ja, ja! ¿Quién ríe el último? Sabía que esos cobardes no nos perseguirían hasta tan lejos. ¿Qué... ¿Queda poco para llegar a Wilbel? No pasa nada. No me importa caminar. ¡Quietos! ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? ¿Una nave? Mejor esa nave que le ha disparado a la otra, ¿no? Seguramente. Pues es grande, ¿no? Es enorme por la sombra, ¿eh? Es el ejército de Dithwell. ¿Qué demonios? ¿Son estos los que te perseguían? Sí. Aún persiguen a Lilia. Tenemos que apresurarnos y cruzar el bosque. Malditos sean los de Dithwell. ¿Qué diablos tramarán? Yo también quiero saberlo. Yo quiero saber quién son. Pero me acuerdo de ellos. A ver qué va a pasar ahora. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ah, alguien viene. Oh... Esto es escena. El bosque está llorando. Quien dañe al bosque... ...se las verá conmigo. ¿Es el enemigo? Tío, vaya a correr careto más feo. ¿Los soldados? Yo careto. No los matéis. Apuntad a las piernas. ¡Qué cabrón! ¡Qué cerdo, Cosmo! ¡Ah! ¡Pobrecilla! ¡Qué cabrones! Bien, Lilia. Está despachada. No podrás dar otro paso. Se ha cabreado ese. Hostia, ¿qué hacemos? Otra vez. ¿Qué hacemos? ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Qué acción más cobarde! No me gusta. Están en el bosque de Isulo. Teniente coronel, ¿cuáles son... ¿Cuáles son sus órdenes? Cambio. Maldición, esta radio es una cacharro inútil. ¡Capturar a Lilia! Si alguien se interpone, ya sabéis qué hacer. ¿Pero por qué la queréis? Seguro que oculta algo. ¡Maldición, mamonazos! Pobrecilla, joder. ¿Eh? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué? Mientras siga aquí este puente, seguirán viniendo. Encárgate de los soldados. Yo me ocuparé del puente. Eh... Está bien. Lilia, ponte a salvo. Sí, señor. Venga. ¡Ah, nos ayuda! Sí. Derota a los enemigos y destruye el puente. Venga, que nos dé tiempo, que me queda pocos tiempos para grabar. Y tenemos que despedirnos y todo. Vale, el puente... Al tío grandote, al tío grandote. Vale. Para el puente. Pues voy a... ¡Ah! ¡En el look! Bien, ¿quién va primero? Además, siempre meten a esta raza como malos. Sí. ¿Estás fijaos? Los Doberman, me parece. Siempre los meten. Yo odio que metan animales para matarlos. ¡Oh! Ya. Pobretes. ¡Vamos allá! Muy bien, Maru, Maru. Se nota que has subido algo de nivel, ¿eh? ¿Me encargo de estos o cómo? Voy al puente yo. Ah, el puente está ahí. ¡Coño! Tiró al patrolao. Uy, le han pegado un tiro. Una persona no viviría. Esto es un juego. Uy, cuando ha hecho así, viene la arma. Ese camina como escocido. ¿Has caminado con las patas a la libertad? Sí, ¿no? Los perros no atacan, por lo que veo, ¿no? Sí, sí que atacan. Lo que pasa es que no les he dejado el tiempo para hacerlo. Bueno, no hay tiempo. No voy a coger nada. Me da igual. Quiero ir al puente. Ah, no puedes concentrarte solo en el enemigo que tengas delante. Tenemos que derribar el puente para que no puedan cruzar los refuerzos. Si tienes razón. Los retendremos. Ve a ocuparte del puente. ¿Ves? El grandote es el que se tiene que ir a ocupar de él. Bien. ¿Ves cómo atacan? A ver qué tienes. Nada, no llega. La hacha, ¿no? Pero no llega. Todavía. Muy bien, Maru. Bravo. La han rodeado al tío, ¿eh? Pero le saca poco. Eso, ¿ves? De macho duro. Les voy a atacar a los dos ya. Es que no puedo ir más atrás. Ahí, venga. Que quiero romper el puente ya. Y este ha dolido. Voy a utilizar una... Esto de pole chunga. Hostia, me he quedado sin piedras. ¿No ves que estoy a cinco? La verdad. Coge alguna a ver si... No, 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 no me deja. Bueno. Pues me acercaré. Nunca me derrotarás. Al puente, venga. Muere. Bien, venga, venga, venga. Otra vez. Estos dos no sé cuántas veces ya... Les voy a dar una técnica de estas. Venga. Venga, por favor. A la mierda. Joder, ¿está de esos dos ya? Ya no sé cuánto tiempo hay. A ver, está. No. No, no llega. Ah, no. ¿Pero qué hay que hacer? Es que no me deja. Supongo que hay que romperlo del otro lado. No hay tiempo. Olvídate de esos... De esas munedencias. Tenemos que ir a todos y acuparnos del puente. Muy bien. Olvídalo todos al instante al enemigo. Tenemos que derribar el puente antes de nada. ¡O venga! Oh, mira, con la espada. Uf, lo andan todo el costado. Aquí viene superpoder. Venga, 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 venga. Vale. Creo que ya está. ¿No? ¿Te has cargado a uno o a los dos? Parece que por fin hemos conseguido deshacernos de ellos. Bah. No les tengo ningún miedo. Me da igual cuántos envíen a por nosotros. ¿Eh? Vienen más. Ahí están. Oh, no, refuerzos. Mira, mientras los derribamos, ese puente seguirán viniendo. Agarrarle. Agárrate, Lilia. Y acaba con cualquiera que se interponga. No. No quiero enfrentarme a más, ¿eh? Y no se puede derribar. Y no se puede derribar. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Ya grabaremos y tal. Y que vaya muy bien la cosa. Adiós. Adiós. Hasta el próximo capítulo. Que vaya bien. Adiós. Hasta el próximo capítulo.